A través del canal habilitado para denuncias ciudadanas de Punto Noticias, una familia de la colonia San Juan comenta la situación que les aqueja con la época lluviosa, ya que los tragantes no dan abasto, además están bloqueados por basura y tierra, así lo afirmó Ana Ruth Campos. Pues cuando ya es el tiempo de la lluvia se rebalsa aquí, se inunda mi casa y esas cuestiones que han puesto allí me afectan bastante porque aquí era una canaleta y la canaleta era de la, esta calle era supuestamente de la alcaldía que iban a hacer un parque, pero vino una señora del MOT que trabaja en el MOT, ella vino en cuestión de venderlo, no porque aquí hay un mapa y allí están todas las canaletas cerradas. Fuera de cámaras, un habitante de esta comunidad dijo que el bloqueo con láminas del final de la calle afecta la salida de agua y aseguró que esta colonia tiene el permiso del beneficio para sacar aguas lluvias a esa zona. Por años han estado con esta problemática, afirman que han buscado ayuda en la comuna de Chalchuapaneca, pero no ha habido una respuesta favorable. Necesito que me ayuden de parte de la alcaldía, que me vengan a limpiar, porque ya vienen los tiempos de la lluvia. Y se les inunda todo. Sí, inunda, sí. Varias veces he tenido bastante gente que me ha venido a apoyar, incluso ha venido hasta la policía a medianoche. Y aquí pusimos un balcón, donde lo quitamos, porque por el balcón también se metió más fácil el agua, ¿verdad? Y entonces nos ha afectado bastante. A los tragantes y que vengan a verificar, por favor, lo más pronto posible que puedan. Porque mi esposo ha ido a la alcaldía de aquí varias veces y le prestan, ya vamos a llegar, le dije, ya vamos a llegar y no vienen. Y mi esposo ya es un señor de 82 años y no puede andar en un movimiento. E incluso él lo hace por todo lo que los afecta. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera.